Buenos días, buenos días mi gente Mirenlo más Se terminó Anoche es Domingo de mañana Esto es lo que quedó, aquí estaba el pastel Mirenlo más Aquí quedaron todavía unos Pedazos servidos Fue lo único que quedó Estos están completos Ahorita voy a chingar uno Me vieron lo más mi gente Esto fue lo que quedó Los rastros de la fiesta Ay, cabrón Qué buen desmadres Hice ayer Qué buena fiesta Una buena peda Deja de su chingada madre El ponche Mirenlo más Llevo botellas Todavía no hay quedó La de centenario Estos están tapados Ahorita para chingármelas Dejando la pinche cruda Porque Dejando la pinche cruda Después de un buen día Ahorita hay cervezas Llenas, tiradas Aquí está otra ¿Dónde quedó el ramo? Esto es lo que queda Después de un buen día Una buena noche De fiesta Aquí hay dos teléfonos Está un chicharo Y está otro Delefono Ay, hijo de su chingada madre Qué buena fiesta Aquí está una pinche botella El patrón Otra de hornitos Qué bueno Qué buen ambiente Mis amigos Qué buen ambiente El puro suelo De madre Miren señores Cómo quedó aquí Nomás las güeyes Quedaron Y yo ando bien crudo Miren Dónde quedó Aquí El güey En cuanto De mi güey Miren nomás Quedó tirado Ahí está Otra llena También Destapada Pero llena Nomás Las güeyes Quedaron Qué desmadre Miren nomás Cómo está Aquí Todo el desmadre Vacío Aquí Ahí queda Todavía Unos Llenos Aquí Están llenos Hay más Para atrás Están llenos Aquí Hay carne Todavía Un chingo De carne Buenos días Gracias Que me llevaron A costar Ya no No Ya no Me podía Y bien Pesado Cómo Me llevaban Miren Aquí Está La festejada Ayer En su boda Cómo Vaneció Estoy tomando Aquí Cómo queda Después De una Bonita Fiesta De una Bonita Reunión Esto Es lo Que queda Miren Qué Hermoso Bueno Señores Hasta La próxima Que falta Poco Si Dios Lo permite La Virgen Santa Adiós Adiós